Quiero comenzar este vídeo deseando a todos de corazón que hayáis tenido y que tengáis una feliz entrada de año Y para ti, 2021, lo tienes bastante fácil para ser mejor que el año pasado Por favor, pórtate bien con nosotros, sé bueno Ahora sí, y con los máximos nervios que recuerdo desde que creé este canal Bienvenidos, bienvenidas al nuevo estudio, decorado, lugar de grabación de TecnoFone Pro A partir de hoy, que por cierto, es viernes, empezamos fuerte el año 1 de enero del 2021, todos o casi todos los vídeos de TecnoFone Pro serán grabados principalmente en este canal Un decorado que para mí avanza y bastante hacia adelante Porque un canal como este que es tecnología, TecnoFone Pro, tiene que estar como mínimo visualmente a la altura Por lo que ya de primeras el canal visualmente tiene cambios importantes Y no solo eso, que van a estar acordes al contenido Os aviso, en este año TecnoFone Pro, este canal que llevo yo Aunque nunca diré yo solo porque jamás podré olvidar La ayuda que todos me prestáis con vuestras visitas, comentarios, likes A veces incluso personalmente vosotros me habéis ayudado a hacer vídeos Por ejemplo, un suscriptor me ha mandado su teléfono y he podido traerlo al canal Como no, el Pixel 5 lo compró un suscriptor y me lo prestó Así que gracias, vuestro apoyo, vuestro cariño Nunca estoy solo, este canal no es mío, es en gran parte gracias a vosotros Y como no, a mis seres queridos, amigos, padres, todos los demás TecnoFone Pro, si es algo, es por vosotros Así que este cambio, aunque lo muestro yo, es para todos vosotros He tenido en cuenta muchos de vuestros comentarios, críticas, tanto positivas como negativas Muchos me decíais, Manu, tienes que cambiar un poco Ya sea el decorado de tu canal, ya sea el cómo hablas, ya sea el sonido, la imagen Y también el contenido, los vídeos que haces Y todo eso va a cambiar en este año, más que cambiar, va a mejorar TecnoFone Pro no va a cambiar, no va a ser otro canal diferente No, va a ser lo mismo, pero mejorado Por ejemplo, ya lo tienes visualmente Grabo ahora con mucha mejor iluminación, también con mejor sonido O al menos eso espero, porque este es el primer vídeo que hago Espero que todo salga bien Además de también, pues, actualizar un poquito el contenido Intento también calmar un poco mi voz, porque este no es mi tono real Lo digo ya, yo a mis amigos no les hablo así Y no es mi intención, parece como muchos me decís Pues un noticiario, alguien que está en la televisión gritando noticias No, me gustaría hablar tranquilamente Pero ese tono que me pongo quizás todavía algo nervioso en la cámara Parece que no, pero sí que estoy un poco nervioso, siempre lo estoy Por lo que mi tono de voz, pues, cambia un poco Pero intento que sea un poquito más relajado Y que esto, soltándonos un poco a que los vídeos se vean o sean más sencillos Más agradables de escuchar También os escuché a todos en vuestros comentarios Os leí que queréis que los vídeos sean más al grano No más cortos, pero sí más condensados Es decir, que un vídeo no tarde 20 minutos Porque sí, que si son 20 minutos Que los merezcan Y si un vídeo de 10 puede estar en 5 con la misma información Lo voy a hacer Llevo ya un mes haciéndolo, entrenándolo Y ya para este 2021 voy a intentar que todos mis vídeos sean lo más rápido Y a la vez lo más exacto posible No largarlos de forma necesaria Que duren lo que duren más cortos Pero más informativos Para que yo os robe a vosotros el menor tiempo posible Y estéis, pues supongo, más rápido con todas las novedades Así que bueno, comentar que este canal También aparte del contenido De lo que ya hacíamos Va a traer más cosas Por ejemplo, os cuento un secreto entre tú y yo Si ves este vídeo, si no, no sabrías nada Van a aparecer automóviles Coches, carros Vehículos, como quieras llamarlo Voy a traer tecnología con cuatro ruedas Sí, un salto importante en el canal Va a haber este año más reviews que nunca Las noticias seguirán estando Y demás voy a intentar que sean lo más preciso posible Que jamás ha habido en este canal Pero además, las reviews van a estar mucho más a la orden del día Me voy a esforzar, ya sea por tiempo o por dinero En conseguir los teléfonos más importantes que todos queráis Para hacer lo de siempre Que no seas tú el que tenga que comprarse cinco teléfonos Y saber cuál es el mejor Ya que tengo la suerte que por vuestro apoyo y por mi trabajo Puedo probar muchos teléfonos al año Evitarte a ti, probar un teléfono y decepcionarte Lo probaré por ti Te lo daré todo Bien cocinado para que sepas al completo Bajo siempre mi opinión Todo de tanto teléfonos como cualquier producto Para que así puedas saberlo todo Antes de gastarte el dinero y no llevarte ninguna decepción Así que este año va a haber más reviews que nunca Y muy importante Más comparativas que nunca de teléfonos de todos los precios Es más, comenzaré a hacer variedad por los teléfonos más baratos Así que ya os digo, la cosa está muy muy fuerte La haré con teléfonos y con muchas cosas más Así que, muy atentos Este vídeo en parte, como podéis ver, es también de agradecimiento a todos vosotros Es que, tal cual, os lo prometo Sin vuestro apoyo diario En todos mis vídeos que veis Lo de hoy sería completamente imposible Estuviera yo o estuviera otro Este canal no sería nada sin vosotros Y sé que, aparte de palabras Puedo hacer más cosas por vosotros Para ayudaros O al menos para agradeceros La ayuda que vosotros me dais a mí El calor, el cariño Por lo que también en 2021 Voy a dejarme todo el tiempo Y si hace falta el dinero necesario Para poder agradeceroslo ¿Cómo? Pues este año, en 2021 Voy a intentar traer más sorteos que nunca Y de teléfonos que todos queréis Ya no va a ser que tenga una marca y me diga Manu, tengo este teléfono, sorteo No, al revés Os preguntaré Haré encuestas ¿Cuál sería vuestro teléfono favorito? ¿Qué teléfono podríais elegir? Si yo os regalara uno Pues eso voy a hacer Y cada pocos meses Espero que sea muchas veces Durante el año Voy a intentar traeros a todos vosotros Un sorteo siempre internacional De vuestro teléfono De vuestros sueños Por lo que así podré también agradeceros Vuestro tiempo En lo que hacéis Y apoyáis a este canal Así que gracias a todos Va a ser la forma de agradeceroslo Y bueno, quería ya por último Comentar un cambio en el canal De forma estética Aparte ya habréis visto ya Que el vídeo está grabado En un formato mucho más panorámico Para que no debas hacer zoom Y de hecho Lo he hecho justo en el punto medio Para que si tienes un notch En el teléfono El vídeo no se coma El notch Y si no tienes notch Por ejemplo Un poco F2 Pro Que es retráctil Puedes hacer zoom completo Sin perder contenido También está disponible en 4K Si tu teléfono Monitor Pantalla Proyector Donde me veas Lo permites Y que también habrá vídeos en 4K Siempre Y además Comentar Que se me ha querido algo Que creo yo que pueda aportar Cosas interesantes Por ejemplo Imagínate que hablo No sé De Xiaomi Pues las luces van a cambiar Al color de la marca Imagínate que hablo ahora Por ejemplo De Realme Por ejemplo O una que me encanta La combinación de colores Por las luces que tengo detrás Estoy hablando De Samsung Esta queda Muy muy chula Al menos La luz La verdad Pero cuando hablemos del canal Como hoy Tendremos esta combinación O puede que esta Porque lo mismo es No sé Os marea un poco Que está dando vueltas No lo sé No importa Pero ya veis Así con todas las demás marcas ¿Os parece guay la idea? Pero bueno Una vez más Quiero terminar este vídeo Dándole las gracias a todos vosotros Por lo que hacéis Por quienes sois Por lo que hacéis en mí Porque me alegráis Hoy lo digo ya Me alegráis la vida Y el día a día Gracias a todos Y bueno Ya os digo El 2021 Viene muy fuerte En contenido En mejoras técnicas De calidad Muchos apartados Nuevos Y quiero pediros Que si sois nuevos O estáis pensándolo Y veis este vídeo Si queréis Os podéis suscribir Eso no importa Si queréis bien Y si no No pasa nada Quiero pediros Que pongáis una F En el chat Para mostrar Respetos A nuestro fiel compañero En los últimos años Como ha sido El antiguo Decorado El antiguo El antiguo El antiguo El antiguo El antiguo El antiguo Gracias por ver el video. ¡Espabila, hombre! Que te vas a poner a llorar y todo. ¿Esto qué es? Que estamos de celebración. Esto es algo bueno, así que ya sabes lo que espera. Vamos a celebrarlo y te aviso. El próximo video ya es en este decorado y para siempre. Así que, que no vea yo, que no vea yo, que no te suscribes, que te lo pierdes y que no lo ves. Como te coja, como yo vea que no lo haces, vamos a hablar y me acerca todavía, ¿eh?